Una disculpa de antemano, se ha ido grabando esto desde mi celular y desde la cancha en el momento del evento. Pero mi celular ya no tenía memoria y ya no me fue posible grabar solamente, tomé una foto y grabé un video de 10 segundos en una actividad que también voy a apuntar. La verdad es que me la pasé muy bien durante el evento porque me gustaron mucho las actividades. La primera actividad que realizamos fue la del brincolín que había que aventarse como al vacío. Yo no sabía que había que aventarse al vacío y cuando vi como para abajo me quedé así. Pero al final me la pasé muy bien, de hecho a pesar del frío que estaba haciendo me animé a aventarme en la arena de plástico que tenía jabón. Y estuvo muy padre, de hecho es el video que voy a juntar. Considero que estas actividades de integración son bastante productivas para la generación ya que somos de nuevo ingreso y es una buena forma de conocer a nuestros compañeros. A pesar de que algunos ya venimos de prepatec, sinceramente creo que la mayoría de la generación es de nuevo ingreso. Y es una buena forma de conocernos y comenzar a convivir con las personas con las que compartiremos los siguientes cuatro años y medio de nuestras vidas.